Conforme avanzan los días, ya se tiene un poco más abierto el panorama respecto a las posibles contrataciones de cara a lo que será el siguiente torneo Clausura 2023. Ya se concretó la incorporación de Ulises Rivas, Sebastián Sosa y del Cuba Sánchez, pero hay otro elemento que podría ponerse la casa jovenazul en los próximos días. Según información del periodista de Radio ADN Juan Vera Valdés, los Pumas tendrán en carpeta el nombre del delantero de la Unión Española, Bastián Yáñez. Dentro de dicha información, el periodista indicó que Pumas busca un delantero y un volante interior, el cual será extranjero y además están en busca de un lateral izquierdo. De acuerdo con Transfermark, el delantero de 21 años de edad tiene un valor de 1.30 millones de euros. Y en la pasada temporada, de 30 encuentros, disputó un total de 25, anotando 2 goles y teniendo 5 asistencias, lo que nos equivale a un 72% en la cuota del once inicial, 79% de minutos jugados y 19% en participaciones de gol. ¡Gracias!